Loco Randa Nanamo Loco Randa Nanamo Loco Randa Nanayo Me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel Me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel Me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel Me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel Me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel Me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel Me voy a ir a mi hotel, me voy a ir a mi hotel Chumaba con mi chicha mantel Yo me echaba con la guisa Con la guisa me echaba con el martel Locura tan al aire Así la veo un compa más Locura tan al aire Así la veo un compa más Chumaba con mi chicha mantel Locura tan al aire Así la veo un compa más Locura tan al aire Locura tan al aire No me echaba con mi chicha mantel No me echaba con mi chicha mantel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!